Hola, mi nombre es Juanita Incapié y en este taller vamos a ver cómo resolver comparativas sin engagement en el marco de los talleres de este CEMU de Madrid 2022. ¿Qué vamos a ver en este taller? Esencialmente vamos a ver, digamos que un encuadre principal de en qué escenarios hablamos de falta de engagement, cuándo podemos efectivamente usar lo que estamos viendo en este taller y cuándo no es aplicable lo que estamos viendo en este taller. Y vamos a profundizar en los dos escenarios en los que podemos hablar de ausencia de engagement, que es contextos contradictorios o comparativas competitivas. Entonces, digamos que empecemos un poco con en qué escenarios podemos hablar de ausencia de engagement y qué hacer o digamos cómo identificar este tipo de escenarios. Hay dos escenarios en los que podemos hablar esencialmente de falta de engagement. El primero es cuando hablamos de contextos contradictorios o excluyentes y el segundo es cuando hablamos de comparativas competitivas. Entonces, empecemos un poco con qué implica que hay un contexto, encuadre, framing, caracterización o la forma en la que ustedes entiendan el setup del debate que es contradictorio o excluyente. Es decir, va en contra del principio de digamos que identidad. Yo no puedo ser A y B al mismo tiempo. Yo no puedo creer que el mundo funciona de X manera y de Y manera al mismo tiempo cuando son enteramente excluyentes o antagónicas, cuando se dan esas situaciones y cuando no. Empecemos con cuando no se dan esas situaciones. La primera de ellas es no estamos hablando de contextos contradictorios o excluyentes cuando estamos presenciando un even if o un incluso sí. ¿Por qué? Porque en los casos de los incluso sí y de los even ifs, a lo que nos estamos enfrentando como jueces es una explicación por parte de un equipo de claro, concedemos que esta es la forma en la que funciona el mundo, pero incluso si esa fuera la forma, hay otra forma en la que puede funcionar en casos excepcionales. Y hay una explicación por parte de los equipos de esos casos excepcionales. ¿Por qué aquí no estamos entre un contexto contradictorio o excluyente? Porque lo que el equipo está haciendo es decir, mire, existen dos caminos y dos formas en la que esto se puede materializar o dos escenarios y esos escenarios no es que vayan a suceder al mismo tiempo, sino que pueden existir en las diferentes circunstancias y en esa orden de ideas no estamos diciendo que uno o que los dos existen al mismo tiempo. Y en esa orden de ideas no estamos hablando de contextos contradictorios o excluyentes. El tema de cómo juzgar incluso cis o escenarios diferentes, digamos que puede ser materia de otro debate. Y lo segundo es cuando hay contextos contradictorios o excluyentes, pero sí hay engagement. Estos casos se dan cuando evidentemente los contextos no pueden coexistir, pero hay mecanismos, explicaciones, ejemplos, ponderaciones, impactos que nos llevan a creer o que hay un contexto más probable dentro del debate o que hay un contexto más relevante dentro del debate. Ahí no podemos hablar de que haya falta de engagement. ¿Por qué? Porque esencialmente lo que los equipos están haciendo es responderse mutuamente. Claro, no están hablando del mismo contexto, no están jugando en el mismo encuadre, pero eso no quiere decir que los equipos no se estén involucrando. Hay razonamientos y hay respuestas directas a por qué hay un encuadre más importante o más relevante que otro, o por qué hay un encuadre más probable o más plausible que otro. Y en ese orden de ideas no podríamos decir en ningún escenario que en esos casos hay falta de engagement. ¿Cómo se decide cuál contexto prevalece en esos escenarios? Pues las respuestas que han sido más solventes, más persuasivas, digamos que mejor analizadas dentro del debate, y eso es nuevamente materia de otro taller, porque sería analizar cuáles son las respuestas, cómo analizar respuestas, que no es materia de este taller, perdón, que no es materia de este taller, porque esencialmente lo que estamos discutiendo en este taller es qué pasa cuando hay contextos diferentes, pero no hay respuesta. Es decir, el equipo de alta de gobierno dice, existe el contexto A, y toda su argumentación o gran parte de su argumentación está basada en el contexto A, y se para alta de oposición a traer un contexto B sin explicar por qué el contexto B es mejor, más probable o más importante que el contexto A. Es decir, simplemente trae un nuevo contexto, basa su argumentación en ese contexto, pero nunca se involucra ni responde directamente al contexto A. Esos son los escenarios en los que tenemos contextos contradictorios y excluyentes, y podemos hablar de ausencia de engagement, y es para esos escenarios para los que vamos a ver qué hacer cuando juzgamos este tipo de debates. Y vámonos con un ejemplo muy sencillo. La opción es, esta casa reemplazaría los servicios de bienestar como salud, educación, vivienda, pensión de los ciudadanos por transferencias directas de efectivo. Este debate probablemente alta de gobierno trae un contexto en el que habla de que en la actualidad en un mundo capitalista hay mucha conciencia de responsabilidad financiera, hay acceso por medio de redes sociales, acceso por medio de plataformas de información a cómo manejar financieramente los recursos, hay libros de finanzas para dubis, hay acompañamiento de diferentes ONGs para ayudar a las personas a ahorrar, y en ese orden de ideas es altamente probable que con estas transferencias directas de dinero las personas no tomen malas decisiones y digamos que se gasten toda su plata o se me cateen la plata en cositas. Y en ese orden de ideas ese es el contexto en el que se basa alta de gobierno, un contexto en el que hay educación financiera accesible y que las personas tienen conciencia de la necesidad de ser financieramente responsables. Alta oposición, sin hacer engagement con este contexto, se parece que vivimos en un mundo muy desigual en el que las personas no saben o no tienen conocimiento financiero, solo las personas de élite tienen conocimiento financiero, las personas de bajos recursos no tienen acceso a bancos, por ende no tienen acceso a asesorías bancarias efectivas, son personas que piensan mucho en el corto plazo, son personas asediadas por deudas y generalmente en ese orden de ideas tienen que sacar, digamos que no pueden planear a futuro su presupuesto porque digamos que está fuertemente consumido por las deudas y en ese orden de ideas estas personas no van a hacer un manejo adecuado de sus recursos. Evidentemente estos contextos no pueden coexistir, yo no puedo decir que las personas tienen conocimientos financieros y al mismo tiempo que van a tomar malas decisiones financieras o que son propensas a tomar malas decisiones financieras. Si no hay explicaciones de cuál es el contexto más probable, de forma comparativa, no simplemente decir, en la mayoría de los casos, es decir, esto no es algo en el vacío, yo no explico que hay un caso o un contexto que es más probable en el vacío, sino que lo tengo que hacer comparativamente con el otro contexto. Si esas explicaciones comparativas o esos mecanismos de ponderación o de relevancia no existen dentro del debate, estamos ante un contexto contradictorio o excluyente y es para ese tipo de contextos para los que vamos a ver qué hacer como personas juezas al juzgar ese debate. La segunda, digamos que la segunda situación en la que se puede dar comparativas con ausencia de engagement o debates con ausencia de engagement es cuando hay comparativas competitivas, es decir, comparativas o métricas competitivas dentro del debate. Que yo digo que lo más importante del debate es el largo plazo y alta oposición dice que lo más importante del debate es el corto plazo. Entonces pensemos en una moción como esta casa integraría a las personas con necesidades cognitivas especiales con las personas tildadas o catalogadas como comunes o ordinarias en el sistema educativo. Evidentemente hay un equipo que defiende el largo plazo, que defiende evidentemente que esto va a ser que como sociedad seamos mucho más incluyentes, que va a ser que entendamos mucho mejor la neurodivergencia, que entendamos mucho mejor digamos que las situaciones de discapacidad social que imponemos como sociedad en las personas que experimentan este tipo de necesidades cognitivas y en ese orden de ideas vamos a ser mejores como sociedad en el largo plazo. Es decir, hay una comparativa de que lo más importante de este debate es el largo plazo. Y hay una comparativa de otro equipo que dice que lo más importante es el corto plazo, que las personas neurodivergentes van a ser fuertemente estigmatizadas, discriminadas, no van a tener acceso a educación personalizada y en ese orden de ideas su calidad de vida y su capacidad de desarrollarse efectivamente y de auto, digamos que de autodesarrollarse va a ser fuertemente mitigada por esta decisión que es digamos que los impactos en el corto plazo que esto puede generar. Hasta algún punto no hay forma de decidir cuál de los dos es más importante, si el largo o el corto plazo. ¿Por qué? Porque no hay una comparación de cuál de los dos es más importante dentro del debate, de por qué me debería preocupar yo, cuáles son los mecanismos de ponderación que me hacen pensar que el largo plazo o que el corto plazo es más importante. Cuando sí hay engagement, cuando yo doy los mecanismos de ponderación para pensar por qué el largo plazo o el corto plazo es más importante que la contraparte. Ejemplo, yo no solo digo que en el largo plazo las personas se van a poder adaptar, sino que doy un mecanismo de ponderación que dice que el largo plazo es lo más importante del debate porque en el largo plazo va a haber muchísimas más personas que en el corto plazo y si estoy afectando a muchas más personas en términos utilitarios voy ganando el debate. Eso es engagement. ¿Por qué? Porque yo estoy reconociendo que la comparativa del otro es el corto plazo y en ese orden de ideas estoy explicando porque el corto plazo no es tan importante como el largo plazo. Mire que nuevamente, ¿cómo hacemos para identificar este engagement? Este engagement se identifica efectivamente cuando podemos hablar de no solo explicaciones de por qué algo es importante en el vacío sino en comparativa con la métrica que impuesto la contraparte. Ahí hay engagement y nuevamente no es materia de este taller porque no estamos evaluando cómo o no estamos estudiando cómo evaluar mecanismos de ponderación cuando juzgamos un debate. Entonces, teniendo eso en mente y ya sabiendo un poco de qué hablamos en este taller y en qué escenarios podemos aplicar lo que estamos viendo en este taller pasemos efectivamente a ver qué hacer en estas dos situaciones en las que hay ausencia en engagement. Empecemos con los contextos contradictorios o excluyentes. Lo primero que tengo que decir es que digamos que la forma en la que esto se utiliza dentro de debate así como muchas cosas cuando enseñamos cómo juzgar o cómo debatir para depender del contexto es decir esto no es un checklist que si lo cumplimos efectivamente estamos juzgando correctamente el debate evidentemente esto se tiene que nutrir de muchas otras cosas como ya les acabo de explicar tenemos que tener mucho conocimiento de si realmente hubo engagement de si realmente las respuestas serán comparativas o no para decir si hubo engagement o no pero efectivamente debemos nutrir entonces digamos que esto que estamos viendo con otras herramientas para ser más fácil juzgar y para garantizar que estamos siendo digamos que lo más justa es posible cuando juzgamos un debate estas digamos que estos criterios deberían ser evacuados en el orden en el que los vemos si el criterio uno se da no deberíamos digamos que acudir al criterio dos, tres y cuatro que vamos a ver adelante eso que quiere decir que deberíamos ir como evacuando cada uno de ellos no siempre se da en estas situaciones pero en la generalidad de debates si se da de esta manera entonces ¿qué es lo primero que podemos preguntarnos como personas juezas? pues lo primero que nos podemos preguntar es ¿cuál escenario es el más razonable? y aquí hay varias cosas que anotar teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar sobre cuando hay engagement y cuando no hay engagement esta explicación de cuándo o cuál escenario es más razonable sea de forma implícita si se diera de forma explícita y comparativa estaríamos hablando de que hay engagement y por ende lo que decidiría la comparativa es qué tan efectivas fueron las respuestas y no estos criterios que estamos viendo esta respuesta o esta situación sea de forma implícita cuando a través de razonamientos ejemplificaciones mecanismos diferentes explicaciones dentro del debate yo como persona jueza sin que haya una comparación directa de los escenarios me veo persuadido de que hay un escenario más razonable o más probable que el otro si eso es así entonces me debería ir por el escenario más plausible del debate ¿por qué? porque entonces es probablemente el escenario en el que todos los equipos han probado sus argumentos y que es como juez el que yo pienso que es el que se va a dar en la mayoría de los casos y por ende para el que mejor aplican los argumentos dentro del debate si realmente ni de forma implícita ni de forma explícita hay razonamientos o ejemplificaciones que me lleven a pensar cuál de los dos es más plausible definitivamente o hay el mismo nivel de análisis o hay digamos que no hay análisis suficiente en ninguno de los dos equipos pues me tengo que preguntar cuál de los dos escenarios está mejor probado y aquí no hablamos de plausibilidad aquí no hablamos de cuál escenario me parece más razonable o hay razonamientos implícitos para pensar que es más razonable sino cuál escenario está mejor ilustrado cuál escenario está explicado con mayor suficiencia con mayor profundidad veamos el ejemplo que les daba ahorita de la moción de reemplazar el welfare del estado por 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 transferencias directas de efectivo puede que haya un equipo que simplemente diga las personas son tontas financieramente y que haya otro equipo que explica que hoy en día a través de youtube a través de nuestros celulares a través de tiktok a través de libros como financieros para dummies las personas tienen mucho más acceso a conocimientos financieros hay muchas personas que en la actualidad generan una narrativa de responsabilidad financiera en las personas hay aplicaciones de control financiero que son gratuitas miren que ahí están pasando dos cosas la primera es que hay un escenario que está desarrollado con mayor suficiencia y con mayor profundidad no hay mecanismos que me expliquen cuál de las dos es más probable o más plausible yo pienso que o no hay mecanismos que me muestren cuál es la probabilidad de que algo se dé eso no es lo que está pasando en este caso lo que está pasando es que hay un escenario que está ilustrado de mejor manera por ende está mejor probado está probado a mayor profundidad y por ende ese es el que debería tener prevalencia en ese escenario pues le debo dar prevalencia a ese contexto y evaluar el debate de cara a ese contexto ya vamos a ver eso de qué se trata al final digamos que de este apartado del taller si no podemos hacer ninguna de esas dos es decir no hay mecanismos implícitos de probabilidad y creemos que hay la misma suficiencia digamos que de análisis o de ilustración de estos escenarios debemos ir al criterio número tres esencialmente este es un criterio que en la mayoría de casos dentro de debate no deberíamos tener que acudir a él principalmente porque generalmente deberíamos como personas fuesas hacer un esfuerzo por encontrar respuestas implícitas por evaluar el nivel de análisis que tiene un argumento y es bastante difícil que el mismo nivel de análisis sea exactamente igual pero si se llega a dar ese escenario pues nos tenemos que preguntar en tercera medida cuál es el contexto que sería más razonable para una persona votante ordinaria inteligente y esto daría para todo un taller nuevo de qué es razonable para una persona que es una persona votante ordinaria inteligente pero esencialmente es qué es lo que es más razonable para una persona común que lee periódicos que está digamos que envuelta en discusiones de mediano grado de complejidad sobre las realidades globales y las realidades nacionales que es un poco lo que queremos decir cuando decimos que saben los titulares de los grandes periódicos y de las grandes revistas a nivel nacional internacional sabe la ubicación de países sabe por ejemplo cuáles son los valores económicos que tenemos como personas esas son las cosas que digamos que tiene en mente una persona votante ordinaria inteligente y son las cosas que deberíamos tomar en cuenta para decidir cuál de los dos contextos es más razonable pero evidentemente y por ejemplo en el caso que yo les estoy poniendo es mi concepto que si estuviesen las dos cosas probadas en la misma medida y en la misma profundidad no sería posible a través de que piense una persona razonable o ordinaria inteligente dirimir cuál contexto es más importante o cuál es el contexto más razonable para esa persona porque esencialmente digamos que en el mundo actual hay bastante disidencia o discordancia en términos de si las personas saben manejar su dinero o no y en ese orden de ideas en este escenario no podríamos usar este criterio número tres sino que tendríamos que pasar al criterio número cuatro que es cuál es el contexto bajo el cual ha debatido la mayoría de la sala es decir en términos de justicia cuál es el debate que ha prevalecido dentro de la sala y por el cual yo me debería guiar porque hay un acuerdo un tanto implícito de la mayoría de los equipos o quién tenía la carga de responder es decir en estos casos generalmente prevalece el contexto que más se ha debatido dentro del debate o el contexto que ha puesto primer gobierno porque oposición era quien tenía el deber de responder efectivamente porque ese contexto no era más importante nuevamente les digo estos son casos excepcionales pero digamos que la idea de este taller es esencialmente hacer eso ¿no? qué hacer cuando todo está en llamas y no tengo manera de decidir estos son los cuatro digamos que criterios que deberíamos utilizar pero que es importante cuando utilizamos estos criterios lo que tenemos que saber es que cuando decidimos cuál es el escenario que prevalece dentro del debate eso no quiere decir que los equipos que no hayan utilizado ese contexto o que no se han basado en ese contexto pierden automáticamente el debate esto no quiere decir que descartamos sus argumentos de entrada lo que quiere decir es que evaluamos qué partes de esos argumentos pueden sobrevivir al debate dado el contexto que ha prevalecido dentro de él ejemplo nuevamente con el ejemplo que hemos venido utilizando durante todo el taller si el debate es si el debate es sobre digamos nos vemos más más persuadidos como personas juezas de que en efecto las personas tienen educación financiera suficiente pues evidentemente no vamos como personas juezas a darle crédito a argumentos que digan que las personas van a malgastar su dinero pero si le podemos dar crédito por ejemplo a argumentos que digan que el estado no puede hacer economías de escala en estos casos y en ese orden de ideas o las personas van a recibir muy poco dinero o el estado se va a desvalcar porque tiene que dar mucho más dinero del que daba antes todas estas explicaciones miren que no van directamente digamos que atadas al encuadre que ha hecho que ha hecho el equipo y en ese orden de ideas miren que esos argumentos si sobreviven entonces lo que tenemos que hacer cuando ya hemos como panel porque esto se hace dentro del panel en la discusión decidido cuál es el contexto que prevalece y por qué debemos decidir cuáles son los argumentos o cuáles son los razonamientos que caben dentro de ese contexto y una vez eso esté dirimido vamos a discutir cuáles son los argumentos que más nos persuaden dentro de ese contexto esa digamos que es un poco la forma en la que adjudicamos este tipo de debates cuando tenemos contextos contradictorios y excluyentes sin engaixer pasemos a la digamos que a la última parte de este taller que es digamos que un poco más corta porque creo que es algo que ya hemos interiorizado más dentro del circuito que es qué hacer cuando hay comparativas competitivas digamos que esto es algo que se ha interiorizado más por varias razones porque esto hace parte del manual de jueces de SEMUDE porque hace parte de muchos de los exámenes de jueces que hacemos cuando entramos un torneo y porque digamos que hace parte de los talleres que vemos cuando tenemos introducciones sobre cómo adjudicar esencialmente entonces creo que digamos que es más fácil de digerir nuevamente como en el como en el ejemplo anterior o como en el escenario anterior estas digamos que este es un checklist si el uno se da no tengo que mirar dos, tres y cuatro y tengo que ir bajando en la lista y si llego al cuatro pues tengo que tomar la decisión a partir de lo que el cuatro me dice y no hay nada más que hacer entonces veamos qué hacer cuando hay comparativas competitivas nuevamente pensemos en nuestro ejemplo del largo versus el corto plazo que teníamos dentro de nuestra explicación de en qué contextos estábamos hablando aquí dentro de este taller puede existir un acuerdo explícito y esto no quiere decir que haya un acuerdo explícito de todos los equipos o el acuerdo explícito no se ve únicamente a través de todos los equipos diciendo lo más importante de este debate es en largo plazo en el mejor escenario si se ve así en un escenario que no es el mejor escenario pero que sigue siendo un escenario relativamente fácil de adjudicar no hay un acuerdo explícito pero hay mecanismos de ponderación de por qué hay una comparativa competitiva más importante que la otra que es lo que ya vimos en la primera parte de este taller pero puede haber otro tipo de acuerdo explícito cuál es ese acuerdo explícito cuando todos los equipos del debate contribuyen a un punto de choque eso es un acuerdo explícito porque incluso si yo tengo otro otro argumento sobre el largo plazo si yo estoy trayendo un argumento sobre el corto plazo al debate estoy haciendo un acuerdo explícito de que hay una comparativa común a todos los equipos que es el corto plazo y ahí si existe acuerdo explícito deberíamos dirimir esta comparativa en torno al acuerdo explícito que se hizo sobre el corto plazo y quién gana ese corto plazo ahora puede haber un acuerdo implícito cómo se ve un acuerdo implícito todos hablamos de largo versus corto plazo pero esencialmente todos hablamos de dónde están las personas neurodivergentes en mejor condición ahí hay un acuerdo implícito y en ese orden de ideas yo tengo que buscar quién prueba mejor dónde están mejor las personas neurodivergentes las personas si estoy convencida como persona jueza en efecto que las personas neurodivergentes van a estar mejor en el largo plazo porque hay una mejor caracterización de cómo mejora su calidad de vida porque hay una mejor caracterización de cómo esto afecta todos los procesos de relacionamiento que es la sociedad versus sólo una explicación de discriminación que no entendemos por qué es tan grave si estas personas ya están discriminadas eso puede ser pues hay un acuerdo implícito de que lo más importante es que las personas neurodivergentes estén bien entonces ya no importa tanto si es en el largo o en el corto plazo sino quién cumple mejor la métrica del acuerdo implícito si eso tampoco sucede si algunos están hablando sobre el largo plazo de el desarrollo de las de las instituciones de educación versus el corto plazo de las personas de la calidad de vida de las personas neurodivergentes pues esencialmente ahí no hay un acuerdo implícito y en ese orden de ideas tenemos que pasar al número tres que es cuál es la comparativa que está mejor posicionada o mejor probada dentro del debate y esto es de forma abstracta nuevamente porque si fuera de forma comparativa si yo comparara largo versus corto plazo estaría teniendo engagement ergo no estaríamos viendo este taller cómo se ve esto de forma abstracta cuando hay razonamientos ilustraciones o ejemplificaciones de cómo esto impacta en abstracto a una persona cuando hay una explicación clara de por qué es tan grave que alguien sea discriminado o por qué es tan grave que alguien no tenga en el largo plazo acceso a la educación de calidad y a una dedicación en igualdad de condiciones este es un poco parecido al que veíamos en el segundo criterio de los contextos competitivos aquí estamos viendo con qué tanta suficiencia está probado que esa comparativa importa no en términos comparativos sino en términos de urgencia en términos de ilustraciones de qué tan grave es que esto sucede en ese caso nos decantaremos por la comparativa que esté mejor probada en términos de suficiencia de posición o de relevancia en abstracto dentro del debate por último si esta tampoco es posible pues nuevamente nos tendremos que decantar hacia cuál es la comparativa que escogería una persona votante ordinaria inteligente creo que ya hemos revisado un poco qué implica eso cómo nos podemos guiar a partir de eso pero esencialmente tener una discusión dentro del panel de cuál es la más razonable para una persona común y corriente para una persona que está informada cuál sería la más importante y aquí me gustaría hacer una anotación antes de terminar y es que es supremamente importante que cuando somos personas juezas cuando evaluamos si existe o no existe engagement cuando hay comparativas competitivas tenemos que saber que los mecanismos de ponderación son como los argumentos y esto qué quiere decir que no deberíamos darle crédito a un mecanismo de ponderación que no está explicado dentro del debate sino que está meramente afirmado decir que lo más importante y esto puede sonar yo siento que cuando digo esto puedo ser un poco hostil pero decir que las personas vulnerables son lo más importante del debate y decirlo solo así sin unas explicaciones claras de por qué hay una deuda histórica de por qué estas personas están en una situación de desventaja que las hace mucho más vulnerables porque estas personas tienen una una situación de opresión pues esencialmente es una afirmación gratuita y como tal no le deberíamos dar crédito de engagement pero sí le deberíamos dar crédito si está suficientemente razonada y por eso es importante saber que los mecanismos de componderación así como los argumentos así como las refutaciones así como absolutamente todo en el debate en el mundo de debate competitivo pues tiene que estar probado y no meramente afirmado para que sea tenido en cuenta dentro del debate una explicación de lo más importante de este debate son las personas o no sé lo más importante de este debate es el largo plazo y ya está decirlo así no puede ser tenido en cuenta como engagement y estaríamos entonces ante estos cuatro criterios que debemos evaluar para juzgar el debate esencialmente este es el taller muchas gracias por verlo hasta aquí si tienen alguna duda pues como siempre les he dicho me pueden escribir por facebook por instagram por whatsapp si tienen mi whatsapp también les dejo mi correo por si tienen alguna duda y creo que eso es todo les deseo la mejor de las suertes en este CEMUDE si lo están debatiendo o si lo están juzgando pero sobre todo les deseo que disfruten mucho volverse a encontrar presencialmente en un mundial de las suertes de las suertes de las suertes gracias